¡Gracias por ver el video! ...para formalizar su propiedad, declarado por la revista Forbes uno de los 18 innovadores más importantes del mundo. En fin, un hombre que tiene solicitudes de 20 otros países para cambiarle su estructura jurídico-institucional. Hernando, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Bueno, lo hemos invitado porque le regresa a usted de Estados Unidos una conferencia titulada... ...el otro sendero, la respuesta económica al terrorismo. Y yo quería ir de frente a granos sin dejar de tocar específicamente este punto... ...porque veo que en una ayuda a memoria preparada por el ILD se establece... ...algo que se establecía acá en esta conferencia, como se ha titulado en el Perú... ...1.300.000, o formalizado 1.300.000 predios, digamos, urbanos. La tesis que es puesta en este seminario es que eso ayudó a luchar contra sendero luminoso. Pero todas las ventajas que habría traído esta formalización en términos de valorización de la propiedad de la gente... ...reducción de los costos, etcétera, de formalización... ...todo esto estaría en peligro, estaría en peligro por unas demandas de los notarios apadrinados o patrocinados por Valentín Paniagua... ...que querrían, digamos, declarar inconstitucional la ley que ha hecho posible alguna de estas cosas. Explíquenos, por favor, este punto de vista. Por supuesto. La conferencia que acaba de tomar lugar en los Estados Unidos, en la cual participó el general Jaime Salinas Cedó, José Ugaz... ...y una serie de peruanos notables, incluyendo dirigentes cocaleros y dirigentes de pueblos jóvenes de Villa de El Salvador... ...fue iniciativa de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y del Instituto Nacional Democrático. Porque en estos momentos que se habla tanto de terrorismo y al hacer acopio de historias, se ve que en los últimos 30 años... ...el único país en el cual los terroristas ya no tienen vigencia política, no quiere decir vigencia militar, sino vigencia política, es el Perú. Es decir, un senderista hoy día no podría, o no debería por lo menos poder ni ganar una posición de regidor en un municipio. Es decir, que han sido políticamente derrotados. Y militarmente derrotados también. Militarmente también. Pero lo interesante es que pueden haber sido militarmente derrotados en El Salvador, pero son 30, 40% del gobierno. Pero en El Salvador un empate. Un empate. Un empate y tuvieron que sentarse a negociar. Acá no hubo empate. Quizás es el único país en el que no hubo empate. Correcto. Y en Nicaragua tampoco, y en Camboya tampoco. Todavía están presentes. Mientras que en el Perú se los desacreditó. Y eso se debía a ellos, se debe, según muchos, al hecho que el Perú tomó una serie de medidas paralelas... ...que no eran militares, que los fueron deslegitimando a los terroristas. ...acercando a la población, hacia el Estado y hacia el derecho. Así pues en el Perú comenzó a despenalizarse. Se involucró a las rondas campesinas que se convirtieron en comités de defensa antisubversiva. Y entonces se involucró a la población y eso permitió ganar la guerra en todos los campos. Entonces, al hacer esta conferencia, era un inventario de ello. Y una de las causas que se dio para esto, más muy lúcidamente expuesta por el vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, fue la titulación. Es decir, que una buena parte de los latinoamericanos o del tercer mundo que están en sus casas, al margen del derecho, en el Perú han comenzado a ser incorporados. Y se declaró que el programa peruano, que comenzó en 1988, justamente bajo el régimen del presidente García, aprobado por todos los partidos políticos, había creado un sistema para titular a los más pobres que había permitido una enorme pacificación. Eso fue el tema. Pero, ¿no hay algo ahí de exagerado, de, no sé si decir, de creído o pretencioso de parte del ILB pensar que eso ya sea la causa principal o una de las causas de la derrota política de Sendero? Porque en la propia ayuda memoria que usted nos envía, se ve claramente, se dice claramente que el 80% de esta formalización se ha hecho entre el 98 y el 2000, seis años después de que Sendero ya estaba militar y políticamente derrotado. O sea, que en realidad ese proceso no tenía efecto todavía cuando fue derrotado Sendero Luminoso, ¿no? Sí, pero la intención y el proceso de legitimar tomó, comenzó ya desde el 88, es decir, ya desde el 88 se lo dijo a los cocaleros, se lo dijo a los campesinos, se lo dijo a las personas que habitaban los pueblos jóvenes que comenzaran a preparar sus propios registros y sus inventarios para comenzar un proceso que generalmente es bastante largo. Entonces, si bien hasta ahora, ¿no?, se ha terminado la titulación, todo el mundo ya sabe que hay una serie de cosas que no les puede ocurrir en su propiedad. Ya no van a poder ser desalojados, ¿no es cierto? Los cocaleros mismos, por ejemplo, ya no pueden ser criminalizados porque han sido descriminalizados, si bien todos los actos no se han terminado. Yo tengo la impresión de que la causa principal de la derrota política, incluso de Sendero, fue efectivamente la decisión del gobierno, del Estado peruano, a partir de cierto momento, de incorporar efectivamente a los campesinos, pero de aliarse con ellos, con las rondas campesinas. La campaña, que ha dicho ese paso, fue lanzada por el diario Expreso en el año 88, cuando se entrevistó a Guayaguaco, que era un rondero de Valle de Río Puríma, que dijo, denme 500 fusiles y yo libero Ayacucho en un mes, ¿no? Entonces nosotros embujamos la tesis de la necesidad de armar a las rondas campesinas, que en ese momento era considerada tabú, ¿cómo vamos a armar a los indios? Qué cosa tan... una cosa, este... eso es peligrosísimo. La propia Fuerza Armada decía, no, es nuestra responsabilidad. Y eso fue clave, porque eso expulsó a Sendero del campo, ¿no? Yo creo lo mismo. Yo creo que eso es absolutamente cierto. Es decir, que no solamente en el campo de la titulación, sino generalmente en todos los frentes en los cuales los pobres se enfrentaban al derecho, varias organizaciones como ustedes en ese momento en Expreso, como nosotros en el ILD, dicen, miren, hay que aceptar de que una buena parte de los transportistas están fuera de la ley, hay que meterlos dentro de la ley, no hay que perseguirlos, porque si no vamos a hacer que más bien Sendero los infiltre. La misma cosa con los cocales, la misma cosa con las rondas campesinas, la misma cosa con la despenalización que comenzó el ILD, ¿no? A vaciar las cárceles, porque lo único que pasaba era que como 75% de las personas que estaban encarcelados ya habían sufrido más penas por las que hubiesen podido ser legalmente perseguidos. Todo eso desinfectó al país. Y yo me acuerdo también muy claramente cuando nosotros, después de las campañas que por supuesto llevaron ustedes y notablemente expreso en su momento, nosotros llevamos a los líderes campesinos a Palacio, si tú recordarás, para hacerlos, convertirlos de rondas a sistemas de defensa contra subversivas. Y trajimos al embajador norteamericano para ese efecto... Los del Guayaga. Los del Guayaga y los del Valle del Río a... Los cocaleros, digamos. Los cocaleros y también todas las rondas que eran del Perú Central, donde estaba el 90% de Sendero. Entonces yo me acuerdo que en ese momento los trajimos a ellos y fuimos a la Casa Blanca para que no se vaya a malinterpretar toda esta absorción del Perú informal dentro de la ley. Y dentro de ese campo, ¿no es cierto?, estaba también, si bien hasta ahora no se ha controlado todo lo que se refiere a las décadas, no se les ha cumplido con todas las promesas, el hecho es que el Perú se abrió. Y ese solo acto de apertura hizo varias cosas. En primer lugar, mandó una señal hacia los sectores del Perú que el gobierno los atendía, pero también hizo otra cosa, que paró los programas de titulación de Sendero Luminoso. La gente siempre se olvida que Abimael había comenzado él también a titular. Entonces, todas esas medidas, muchas de las cuales... ¿Eso como reacción al otro sendero o por iniciativa propia? ¿O al otro sendero por una reacción a Abimael Guzmán? Lo que tiene en sus escritos, los que salían, si acuerdas, en el diario de Marca, es que él dice que los grandes culpables de esta actitud ha debido quizás bombardear también Expreso, pero nos bombardeó pues a nosotros. Dice que los grandes culpables somos nosotros. Quizás deberíamos compartir un poco ya el mérito de ustedes han debido recibir la misma cuota de bomba que recibimos nosotros. Pero generalmente lo que se vio es que en varios frentes, el de los campesinos... El periodista Expreso se le bombardeó su casa. Ah, pues, ahí está. El hecho es que fuimos muchos peruanos en ese momento y muchos sectores del Perú que le ganaron la guerra a Sendero. Y una de las partes interesantes de esta conferencia fue, dicho de paso, la del general Jaime Salinas Cedó. Bueno, él habla de las rondas campesinas, básicamente. Claro. Él dice que no, que hasta más o menos 1989 era clarísimo que Sendero estaba ganando. Es decir, que cada batalla que se tenía, no es que no se le ganaba a Sendero, sino que se multiplicaban las puestas de Sendero. Y que solamente cuando comienzan a formalizar el Perú, que hay un cambio de un año al otro y básicamente Sendero ya está ganando en Lima. Pero él habla de... Cuando está hablando de formalizar, está hablando de las rondas. Él habla de las... No. Solamente de las rondas. He leído su ponencia. No, está bien. Habla de las rondas, pero habla de que hay un espíritu en la filosofía, que es la que hemos compartido todos nosotros durante un tiempo, de que había que hacer eso. Entonces, lo importante es darse cuenta también lo siguiente. Que esto tampoco es una... es una suposición, ¿no? Lo que los americanos se dieron cuenta con ya demasiada... Con quizás después de demasiado tiempo, fue que cuando estaban haciendo su guerra en Vietnam, ellos le habían encargado a un señor Prosterman, Roy Prosterman, bien conocido en los medios de reforma agraria, la titulación de los pobres, ¿no es cierto?, en Vietnam. Y donde titulaban, el reclutamiento del Vietcong bajaba en un 80-90%. Eso también lo dicen cualquiera de los que habían estado luchando las guerras antiterroristas en Malasia. Cosa que hay una relación muy grande entre abrir las puertas del derecho a una persona, que todos en la noche viven en una casa, ¿no? Y todos durante el día comen o trabajan en una casa. De acuerdo, pero ustedes mismos dicen, pues, que esto se ha producido en un 80% recién a partir del año 98, y todavía falta mucho. Así, por supuesto. O sea que se ha titulado menos de la mitad de lo que ha debido titularse. Ah, no, claro, se ha debido titular bastante más. Pero el solo hecho de que ahora el derecho ya a ti te anuncia que la casa en la cual tú vives, tú no vas a ser desalojado, y ya ese solo hecho ya produce una sensación de alivio, si bien tú todavía no has recibido el título. Antes de entrar a eso, antes de entrar a eso, un breve paréntesis. Se está poniendo mucho énfasis en las políticas de erradicación y ahora de autoerradicación. Y hay una resistencia cocalera de sectores de los cocaderos muy grande, incluso confrontacional contra el Estado, están proclamando la coca libre, el sembrío libre de la coca. Claro, esto es una cosa ya obviamente, es la coca dirigida al narcotráfico, ¿no? Pero, ¿qué opinión tiene del tema de la erradicación, de la autoerradicación? Bueno, la primera cosa que hay que tomar en cuenta es lo siguiente, ¿no? Que si tomamos a todos los campesinos cocaleros en su conjunto, y sus parientes y sus primos, son quizás más grandes en su totalidad que el ejército peruano, cosa que eso es una guerra que no nos conviene realizar. La segunda cosa que hay que hacer es establecer cuáles son las causas por las cuales generalmente se prefiere la coca con todos sus inconvenientes. Porque la coca no solamente es un beneficio para los campesinos, sino trae una serie de problemas. El crimen a los terroristas y a los narcotraficantes, que cuando uno tiene hijos y hijas no es una buena noticia. Entonces, en ese sentido, la cosa que en su momento se había establecido ya a partir de los años, a finales de los años 80 y a través de los 90, fue crear mecanismos de interlocución con los campesinos cocaleros. Entonces, ¿te acuerdas? Que se crearon varios. Y uno de ellos, justamente, era a través de los sistemas de defensa antisubversiva. Según lo que yo entiendo de estos mismos campesinos, con los cuales hemos hablado recientemente, esta interlocución, este diálogo, ya no existe. Se ha descomunicado el gobierno y hay que, evidentemente, comenzar de nuevo el diálogo para que los que proponen medidas radicales en los tipos de mensajes que están viniendo de Bolivia, por parte de Evo Morales, o los que están viniendo por parte de la Farca de Colombia hacia el Perú, no tengan asidero. Pero para eso hay que comenzar a conversar y hay que crear las instituciones mediante las cuales la legalidad en el Perú se vuelva a poner en contacto con esta extralegalidad que no encuentra un canal de salida a sus inspiraciones y a sus problemas, ¿no? Sobre todo, no tiene ya interlocutor. Bueno, ¿cuáles han sido, resumiendo muy brevemente, las ventajas que ha producido, he visto ahí, que ha habido unos análisis del Banco Mundial, en fin, de la propia COFOPRI, de los efectos económicos positivos que ha producido esta titulación, ya de un millón trescientas mil personas, familias, en fin. Sí, de predios. Predios, predios. ¿Qué viene a ser, pues, a más o menos un millón trescientos mil familias? Bueno, la primera ventaja, según el Banco Mundial, son que el valor de los que han sido titulados, hasta la fecha, el valor de sus predios, sus casas, sus terrenos, ha subido en aproximadamente dos mil doscientos millones de dólares, en primer lugar. En segundo lugar... ¿Ese es un porcentaje de cuánto en relación a lo que valían antes, digamos? Bueno, es un aumento de doce por ciento. Doce por ciento. De ese doce por ciento anual. Por otro lado, han subido los ingresos de lo que son titulados, aproximadamente por tres mil doscientos, tres mil quinientos millones de dólares. ¿Cómo así? ¿Por qué razón? Bueno, hay varias razones. ¿Por qué crédito no han conseguido todavía? No, es que hay dos tipos de crédito. Hay el crédito formal y hay el crédito informal. Del momento que uno ya sabe que fulano vive en esta casa y que no lo van a votar y esa inseguridad se ha disminuido, es como en una curva, evidentemente se vuelve un mejor pagador, es más fácil identificarlo. Cosa que hasta el sector informal funciona mejor. En segundo lugar, la gente, la percepción de la gente que es de inseguridad, al ya saber que no se van a mover, comienzan a invertir en sus casas. El valor de inversión en las casas peruanas, y además se ve en Pueblo Joven, lo vemos con todos esos centros comerciales, creo que ha subido, creo que ha sido del orden de unos ocho mil millones de dólares en los últimos años. ¿Por qué? No tanto porque han recibido el título, sino porque también ya saben que van a tener el título y que la ley no está contra ellos. Entonces, si se suman todos estos beneficios casi de orden permanente, ha habido una creación de riqueza o una valorización de los activos de la gente en Pueblo Joven por unos cinco mil, seis mil millones de dólares. Y lo que dice el Banco Mundial es que no se conoce otro sistema en el mundo donde ellos hayan intervenido, porque han intervenido en el caso de Cofopri, donde se han producido resultados como estos. Usted que era tan crítico de lo que había estado haciendo el gobierno después de que usted salió, no, sin embargo, ahora entonces admite que sí hubo progresos en ese tema. Claro que hubo progreso, pero no hubo tanto progreso como en otros países donde fuimos más escuchados. Le doy el ejemplo del Salvador, donde nosotros comenzamos a trabajar con el presidente Cristiani y donde nuestro jefe de proyecto es el actual presidente de El Salvador, Francisco Flores. Ahí, por ejemplo, El Salvador, que tiene una población de unos seis o siete millones de habitantes, es decir, el tamaño de Lima, el registro predial de El Salvador está registrando unos ochocientos millones de dólares al año de créditos hipotecarios que no existen en el país. Entonces, nuestra crítica, si usted quiere, al gobierno Fujimori es que sí, han habido enormes progresos comparado a la situación que había anteriormente, pero no todo lo que se ha podido hacer, prueba a día, son los salvadoreños que han avanzado con el mismo sistema bastante más. ¿Cómo hicieron para conectar el sistema, la legalización, la formalización con el sistema financiero, con el sistema hipotecario y todo eso? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, perfeccionar una serie de mecanismos legales que faltaban. Por ejemplo, la ejecución de las hipotecas, la comunicación con la población para que comprenda que la pérdida de una casa, cuando uno la pone como garantía, es la consecuencia natural de un sistema de crédito y que el defenderla, baje el crédito para la mayor parte de las personas. Es decir, una serie de mecanismos legales de ejecución de garantías que no han tomado, que todavía no se han hecho en el Perú y que han quedado pendientes. Todos los cuales, dicho paso, están encarpetados porque nosotros los propusimos todos acá como los hemos propuesto en el extranjero. Faltaron esas cosas. La preferencia del presidente Fujimori, desgraciadamente, y por eso, entre otras cosas, nos fuimos eyectados del proyecto ya en una forma técnica en 1996, fue más bien por extender la titulación. Es decir, más gente con más papel en lugar de perfeccionar o dedicarse a perfeccionar los mecanismos de crédito. Dicho paso, eso no quiere decir que no hay progreso. Ahora, a pesar de que los créditos siguen bajos, las líneas, cosa que se mostró en Washington ahora, las líneas de crédito en el Perú están en un aumento constante hacia los sectores más débiles de la población, cosa que lo que no se hizo antes se está haciendo hoy. Bueno, ¿y qué es lo que está ocurriendo con esta demanda ante el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional alguna de estas medidas? ¿Qué es lo que es preciso? No es el punto. Bueno, nos acabamos de enterar, bueno, yo me acabo de enterar, porque como tú sabes, yo paso, desgraciadamente, la mayor parte del tiempo fuera del país, de que el abogado expresidente de la República, Valentín Pañagua, ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad para uno de estos mecanismos que justamente ha permitido todo este éxito peruano, que es la utilización, en lugar de actos notariales, de formularios que son mucho más fáciles de llenar, que no excluyen al notario, por supuesto, pero que evidentemente abaratan enormemente los costos. Entonces, hay una demanda que comienza a verse desde este primero de marzo, en el Tribunal Constitucional, y no es la primera, porque ya han habido otros y ya han tenido éxito, que retiraría esos formularios, y entonces los costos de transacción aumentarían. Y según nuestros cálculos, esos costos de transacción aumentarían, en el sentido de cada año, los peruanos tendrían que pagar 30, 40 millones de dólares más, por utilizar fórmulas antiguas que se superaron ya en los años 80 con el apoyo de todos los partidos políticos, y que han estado siendo aplicados con éxito aquí y en otros países, y al mismo tiempo va a significar a la larga, porque no solamente afecta el acto de titular la casa, sino las transacciones hipotecarias, las transferencias de inmuebles, cualquier tipo de transacción que se refiere a bienes prediales, significaría a la larga un costo adicional para todos los peruanos de nada menos que unos 600 millones de dólares. Entonces nosotros... ¿600 millones de dólares qué, al año? No, una sola vez. Y aparte de eso, todos los años se van pasando, se transfiriéndose los sectores pobres, se supone pues al sector de los notarios, unos 30, 40 millones de dólares. Esos cálculos los hemos terminado de hacer, y es pues más importante que supongo yo, que la subir la renta básica pues para la telefónica, es como subir la tasa de electricidad, solamente que no necesita hacer eso, no necesita hacer eso. Y por lo único que nosotros estamos pidiendo es la cosa siguiente. Nosotros comprendemos que hace mucho tiempo, y tenemos divergencias con el doctor Paniagua al respecto, de que nosotros creemos que el derecho tiene consecuencias, que el derecho mal elaborado tiene consecuencias perjudiciales para muchas personas, que la única manera de evitar todo ello es hacer análisis costo-beneficio de cada medida, es decir, en qué beneficia la población y en qué no la beneficia. Y que también la única otra manera de poder detectar estas acciones cuando se están haciendo, es tener por lo menos pues un registro de lobbyistas, cuando un político prestigioso utiliza su mismo prestigio para lograr un cambio en las normas, en cualquier instancia que produce el derecho, deberíamos poder identificarlo a él y a la medida, para poder discutir si le conviene o no al país. Bueno, pero el argumento de los notarios es que estos formularios registrales que estarían cuestionados no otorgan suficiente seguridad jurídica, que permiten falsificaciones, que la original no queda archivado en la notaría, que en buen punto se le da a los pobres un derecho de propiedad de menor calidad, ese es un poco el argumento de ellos. Sí, pero es un mal argumento, porque las estadísticas que nosotros hemos seguido, como también los registros, no se olvide que hay varios bancos financiando a COFOPRI y otras organizaciones, es que la cantidad de litigios que hay sobre la propiedad informal en el Perú ha bajado aproximadamente de un 5% del total a un 0.006%, es decir, que es prácticamente no existente. Aparte de eso, ha sido el proyecto examinado por el Banco Mundial, ha sido examinado por el BID, ha sido examinado por la USAID y ha sido encontrado altamente superior que el anterior y fue la razón por la cual fue reemplazado. Mira, cuando entra el registro predial en funcionamiento, el sistema actual, que hoy día maneja COFOPRI en el Perú, que fue en 1988, cuando se aprueba la ley, se aprueba después de debates. Se debatió en el Parlamento, en el Congreso, se debatió en audiencias públicas, fue tema en expreso, fue debatido en audiencias públicas en todos los pueblos jóvenes y se sustituyó el acta notarial por el otro sistema. Y este mismo sistema, que ahora se critica como inestable, es precisamente aquel por el cual se me declara, entre otras cosas, uno de los más grandes innovadores del mundo. Es aquel que están pidiendo esos 25 jefes de Estado de otros países, cosa que yo lo que pido es solamente la cosa siguiente, de que en lugar de que esto se discuta entre viejos y muy respetables políticos que tienen sus contactos con el Tribunal de Garantías Constitucionales, lo discutamos abiertamente. Que venga el doctor Paniagua a la televisión conmigo, y si no quiere conmigo, con cualquiera otro de mis colegas, y que comencemos a discutir verdaderamente si este sistema, que se va a querer reemplazar con el nuevo retorno a los notarios, es efectivamente superior al que nosotros habíamos instalado. Y de repente, pues, ha habido una equivocación de todos nosotros, el Banco Mundial se equivocó, la USAID se equivocó, Forbes se equivocó, todos aquellos que dan premios económicos se equivocaron, y los notarios del Perú tienen razón, los peruanos debemos pagar más por nuestras transacciones de lo que hacíamos anteriormente. Mira, nosotros no tenemos ningún problema de trabajar con notarios. En el caso de El Salvador, el sistema funciona con notarios. La diferencia, Jaime, es que en El Salvador, que tiene el tamaño de Lima, los notarios son más o menos, pues, 2.500. No son un pequeño puñado de personas que actúan como club exclusivo. Yo creo que, yo personalmente creo la cosa siguiente, que la mayor parte de los notarios no se han dado cuenta de las consecuencias de estos pedidos absolutos. Yo estoy también convencido de que el doctor Paniagua es un hombre honorable, yo no creo que él hace esto por solamente recibir honorarios, yo estoy seguro que él cree de que esto es la manera lógica de hacer las cosas, porque siempre se ha hecho haciendo en derecho romano. Lo único que yo pido es que esto no se discute en secreto y en la sombra. Que veamos los costos y el beneficio de un sistema y comencemos a hacer una evaluación. Una conversación, entonces invitamos al doctor Paniagua a efectivamente tener acá una conversación con el doctor Soto, con alguna otra persona del ILD sobre este tema. No solamente el ILD, hay varios registradores y varios estudios de abogados que están de acuerdo con nosotros, cosa que somos, yo diría, mucho más que el ILD. Somos varios grupos que han visto a través de 12 años, incluyendo pobladores de pueblos jóvenes, que han visto esto. Y además, si ustedes creo que tienen sistemas de cámaras móviles, creo que transportan sus cámaras, ¿por qué no tenemos esta discusión? En la cual no tiene que estar solamente el doctor Paniagua y yo, sino cualquier grupo que él escoja y lo hacemos en Pueblo Joven para ver qué es lo que nos dice la gente del Pueblo Joven. Está como Castañeda Lozio usted, quiere hacer las cosas en Pueblo Joven, eso es un poco demagógico. No, no, queremos hacer las cosas cerca del Pueblo Joven, como lo hacías tú en 1988. No, pero yo nunca soy, no me lanzaba nada. No, pero hablabas, pues, de que había que traer a las rondas campesinas al sistema formal. Bueno, pero... Y eso no era una demagogia. No estaría, bueno, pero por último, podría hacerse acá también, ¿o no? También, pero por supuesto. Yo lo que creía es que tenía estas cámaras con helicópteros y que se podían trasladar a cualquier lugar. ¿Qué es que era una masa de personas que participen en la discusión? Yo creo que vale la pena tener dos cosas como ocurren en todos los países desarrollados y que toman buenas decisiones. En primer lugar, que hay un aspecto técnico de todas estas materias. Entonces, evidentemente, gente como el doctor Paniagua son muy importantes ahí. Pero también creo que hay aquellos que sufren o se benefician de las medidas. Entonces, todas aquellas personas que han escogido un sistema en lugar del otro y que se han beneficiado o perjudicado por él, nos cuenten, pues, qué tal les ha ido, ¿no? Y participar, ¿no? Esa es la diferencia entre una democracia y una plutocracia, entiendo yo. De acuerdo. Bien, doctor Soto, muchas gracias por su participación en la hora de Hernando de Soto con una bomba respecto de Valentín Paniagua y los notarios que estarían por encarecer de una manera extraordinaria los procesos de formalización de la propia según el doctor de Soto. Y yo quisiera agregar, si tú me permites, Jaime, solamente esta cosa al final. Yo no creo que el doctor Paniagua hace esto por malvado. Creo que no ha sido informado y que conviene tener este debate al cual hace tiempo que lo he retado. Es muy importante que la gente se dé cuenta que ese derecho del cual nosotros hablamos es básicamente la infraestructura y la economía y mercado. Y que si es demasiado caro, la entorpece y no la hace viable. Y si es eficiente, la hace viable. Efectivamente. Bien, fue Hernando de Soto. Vamos a una pausa y regresamos con el tema Panamericana. Unas microondas directamente con Panamericana o con Genaro Delgado Parker y otras personas ahí. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!